Chumpeando palomarca Me voy a las patronales Chumpeando palomarca Me voy a las patronales Qué linda que son paisanos A diámenos días iguales La, 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 la... Entrando por esas lomas Esta jota voiciada Corvo, es cinta y cerrada Canto a mi vida, tan bailando Hay una linda camisa Y un culo simpático Hay promesas y cantares Vaya de una profesión Mientras no caen los fletes Meta luz y los aperos Hay promesas encargadas Con los ofreceros Del reinado a lo malta Vengo por las patronales Como las que hay en mis cielas No ha de haber otras iguales Música Anda en el aire sellado La fe que siempre acompaña Esa de a tu que te criotas Esa de a tu que te criotas Esa que mueve en montaña La 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 la, la 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 la.. Que lindo es bailar a la jota, luchar que cosa más linda, y con pasito cumpliamos como la baila hermenita. No se puede quedar conmudo, con el asado con puera, son una taballanera, son una cruzera, con la canciona del cura, debajo de la morera, en la madera de los viejos, las copas de una canchera. Aquí se acaban las jotas, jotas de las patronales, como las que nadie me hiciera atrás, no había de otras iguales.